Bienvenido al Veneno Deportivo, ayer la sacamos de honrón con el equipo de Cleveland, que clase de información mi hermano, ay papá, siempre buscamos un buen dividendo, un buen dividendo hermano, también te estuvimos indicando la baja de la NHL, esa también se dio, te estuvimos indicando el de Chicago, pero ese si fue suspendido, te estuvimos indicando en la NBA, el equipo de Minnesota ganó Dallas, que juegazo se ganó ese equipo de Dallas. Ahora sí, ahora sí se lo ganó con mucho mérito esta gente de Dallas, wow, impresionante lo de Dallas, impresionante, no solamente lo de Dallas, lo de Donson, increíble ese muchacho, también te estuvimos indicando el Arizona, yo dijera que Garrett no lo hizo más, solo que el Garrett, el de Miami lo hizo perfecto. Oye, nueve inis muchachos, increíble, increíble, nueve inis, se comió la espinaca de Popeye, porque nueve inis en blanco Arizona en su casa, wow, impresionante. Bueno, así es el buen gol, todos quieren ganar, nos vamos para la información del día de hoy, en la suscripción, ayer por cierto, me caí, porque les indiqué la alta de Filadelfia, lamentablemente, no se dio, había muchos números a favor de esa alta, muchísimo. O en Oakland, Colorado hizo como 30 carreras, y le hicieron a él, a Colorado también le hicieron como 30 carreras, entonces eso, eso, Filadelfia también estaba haciendo muchas carreras. Había muchos números que esa alta de Filadelfia tenía que darse, pero no, no fue así, no se dio, terminó 3 a 2, y este de Kansas sí fue un superdividendo, Kansas, a ganar, pero lamentablemente, a caerse la directa, es lamentable para todo, hermano. Ganó Kansas, pero no ganó Filadelfia, y por supuesto también perdió el equipo, ya te dije, de Arizona. Nos vamos con la información del equipo de Atlanta y Piratas, para Atlanta están montando a López, mira López lo está haciendo bien, hermano, siempre lo hace bien, López, siempre, siempre. Mira, la última apertura, López estaba ganando ese juego, sale él y al relevo le quitan el juego, o sea, ya él tenía su juego ganado, él blanqueó a esa gente, 2 a 0, cuando él salió, lamentablemente, voltearon el juego al final y perdió López. En mayo, en 16 inni, con 2 tercios, 13 hits, solo 3 carreras, 0 home run, 7 bases por bola, y ponchó a 13. Como visitante, lo está haciendo bien, hoy va como visitante López, 1 ganado, 1 perdido, 2.12 de efectividad. Los últimos 30 días lo hizo bien, 2.20, los últimos 15 días mejoró, 1.59, y los últimos 7 días también lo hizo bien, 2.84. En abril lo hizo bien, 1.50, wow, le están bateando bajito, hermano, para 2.01. Este muchacho lo está haciendo demasiado bien, hermano. No solamente que lo hace bien, es que también para el colmo, está en un equipo que respalda a su piche con su bateo. Le están bateando bajo para 2.01, y verso el equipo de pirata, 1 ganado, 1 perdido, y 4.84 de efectividad. No es tan buena la efectividad, pero por lo menos se mantiene allí. Nos vamos con el piche Keller, que en mayo también lo está haciendo bien, como lo está haciendo López. En mayo lo hizo muy bien, 21 inni, solo 15 hits, 3 carreras, 1 home run, 4 bases por bola, y le ponchó a 15. Como local, 2 ganado, 1 perdido, 3.81 de efectividad. En marzo, si lo hizo mal, 6.35, en abril lo hizo mal, 4.98, o sea, en los dos meses él lo hizo mal. Solo que en este mes de mayo es que lo está haciendo bien, pero ojo, los otros dos meses lo hizo mal. Le están bateando alto para 255, y digo alto en comparación a cómo le están bateando a López, 201, a él 255. Versus el equipo de Atlanta, en el 2023, fueron dos aperturas, 5 inni y 5 inni. Yo te lo sumé, te estoy sumando esos dos, 5 inni. Entonces, en 10 inni, en el 2023, 21 hits, 11 carreras, 3 home run, ¿verdad? Le ponchó a 8, y de por vida, oye, le dio duro a Atlanta en el 2023. Ahora de por vida tiene 0 ganado, nunca le ha ganado al equipo de Atlanta. Atlanta, 3 perdidos, y 9.97 de efectividad. Este muchacho le han pegado a Atlanta de por vida, 29 carreras, 46 hits en 21 inni. Oye, esto es muchísimo, hermano. Le están dando durísimo el equipo de Atlanta a Kelly, durísimo le está dando. Y así no puedes picharle a Atlanta, porque Atlanta tiene un averaje de 250, Pirata tiene 230, en Carrera es superior a Atlanta, en Heat es superior a Atlanta, en Honron por 3 honrones encima, ¿verdad? En el pichón colectivo Atlanta es mejor, 3.43, 1.21. El pichón colectivo de Pirata estaba en 3.80, ya va por 4.03. Hermano, yo te voy a decir algo, Pirata no sabe terminar los juegos, no sabe, hermano. Los abridores perfectos, 5 inni, ¿verdad? Y de ahí para allá, desastre. Entonces, tengo un abridor que no es como los otros que han hecho buena apertura en comparación con Atlanta, porque Atlanta, este piche, le ha dado durísimo. Sí, entonces le puede dar durísimo a Kelly otra vez, pero también le puede dar durísimo al relevo de ellos. Mira, Atlanta ha sido, las dos últimas veces que ha ganado Atlanta, que fue con un equipo fuerte como Chicago Coup, fue mi Super Especial. Pero ayer no me gustaba Atlanta, muchos me preguntan, ¿qué pasó con Atlanta? No, dos veces fue mi Super Especial y ganó las dos veces, y con buenos dividendos. Pero ayer no me gustaba Atlanta, lo estudié, lo estudié, no me daba los números para Atlanta. Por eso que no lo indiqué. Pero hoy sí me dan, hermano. Hoy sí, y por mucho, y por mucho. Mira, por cierto, al abridor de Pirata no lo hicieron, pero al relevo sí lo hicieron, le hicieron 5. Creo que le hicieron 5, sí, le hicieron 5. Entonces, por eso que te digo, le van a dar al abridor y le van a dar a los cerradores de Pirata, porque ya lo hizo San Francisco, lo ha hecho todo el mundo, lo ha hecho. Yo me quedo con Atlanta. Atlanta será el primer vino para el día de hoy y está pagando súper bien. Papá, lo vamos a matar el día de hoy, vamos por la revancha. Mira, en la sufición pegamos para el domingo, martes, miércoles, jueves, nos caímos el día de ayer. Lamentablemente con Filadelfia y Colorado no batearon, no sé qué pasó allí, vale, no sé qué pasó. Pero bueno, todo el mundo que pichaba, pichaba bien. Todos los que pichaban, pichaban bien. O eran los piches que estaban fenómenos, o era que no sé qué pasaba con los bates de Colorado y Filadelfia. Pero bueno, hoy es otro día. Hoy vamos con todo. Tenemos dinerito. Tenemos mucho dinero porque hemos aceptado varios parles. No solamente la directa, ni la morocha, también los parles. Hoy vamos por más en la sufición. Y también aquí que hemos pegado también unos cuantos. Nos vamos con el equipo de Milwaukee y Boston. El piche River por primera vez se va a enfrentar al equipo de Boston en la casa de Boston. Tres ganados, dos perdidos, 4.07 de efectividad, 35 ponches. Tiene un mal win de 1.40. Como visitante, uno ganado, uno perdido, 4.74 de efectividad. En marzo, no lo hizo nada mal, hermano. Lo hizo súper bien, 1.80 de efectividad. En abril, también lo hizo bien, 3.57. Es en mayo que está cayendo mal, ¿verdad? 5.14. Le está bateando para 259 y nunca se ha enfrentado con el equipo de Boston. Piveta, dos ganados, dos perdidos, 3.04 de efectividad, 30 ponches. Tiene un buen win de 0.83. En mayo, tiene una mala efectividad de 4.60. Como local, no ha ganado, 0 ganado, 0 perdido. 3.18 de efectividad. Le están bateando bajito para 206. Versus el equipo de Milwaukee, no le ha ido bien. Uno ganado, dos perdido, pero tiene 9.19 de efectividad. Esto es mucho, hermano. 16 carreras, 5 home run, 23 hits en 15 innings. Y si hay un equipo que está bateando, es Milwaukee. Entonces, ya Milwaukee te ha golpeado durísimo, hermano. 9.19 de efectividad. Ey, esto es mucho, hermano. Es muchísimo. Le está bateando y Milwaukee está bateando. Ayer ganó el equipo de Milwaukee. Milwaukee batea para 255. Ojo con eso. El equipo de Boston para 244. En carrera es superior Milwaukee. En Hie es superior. En home run es superior. En el picheo colectivo, sí es mejor el equipo de Boston. 3.07. Pero Milwaukee no se queda atrás. 3.93. Mira, a Milwaukee la efectividad del picheo colectivo es más superior por los abridores que por los propios relevistas. Porque los relevistas son buenos. Lo del equipo de Milwaukee y los relevistas son muy buenos. Lo de Boston también. Pero lo de Milwaukee también no se queda atrás. Mira, sabemos que es un juego difícil. Y que va a jugar en la casa de Boston. Pero tenemos una opción. Que Milwaukee está recibiendo la carrera y media menos 155. Oye, me gusta muchísimo Milwaukee porque este muchacho picha bien real. Lo ha demostrado el año pasado y este año. Yo creo que le puede pichar unos buenos 5-N a Boston. ¿Verdad? Y si Piveta vuelve a caer mal con Milwaukee, mejor para nosotros. Porque nosotros vamos a recibir la carrera y media. Mi Milwaukee será el segundo veneno para el día de hoy. Recibiendo nosotros la carrera y media menos 155. Paga casi igual que Boston a ganar, chicos. Casi igual. Yo recibiendo la carrera y media. Si me gana por una, yo estoy ganando. Si yo gano, estoy ganando. O sea, tengo dos opciones de yo ganar, señores. Yo se me quedo mejor con el que estaba guiando ahorita en la actualidad que es el equipo de Milwaukee. Nos vamos con el segundo veneno para el día de hoy. Así que Milwaukee será el segundo veneno, ¿verdad? Nos vamos para el tercer veneno. El equipo de Cleveland y Anaheim. Este fue mi fijo ayer con buenos dividendos. El equipo de Cleveland. Nos vamos con el piche de Cleveland. Baby, mira. Ellos tienen una revancha. La última vez yo te indiqué a Cleveland. La última vez. Hay que ser sincero. Porque si ves el video vas a decir, cojo, mi veneno, yo fui a Cleveland. Entonces, por eso que siempre te digo, ve el video. Pero esa vez yo di a Cleveland. Y me ganó Anaheim con Soriano. Es la revancha. Baby y Soriano se van a volver a enfrentar. Ese día ganó Soriano. Perdí yo. En los últimos 12 innings, baby. Tiene 7 hit. 12 innings. 7 hit. Una sola carrera. Le pichó a Minnesota y a Texas. Fueron dos equipos. Y a Texas los blanqueó. Una sola carrera. Y a Minnesota le tiró 7 innings con 2 hit. ¿Verdad? De una sola carrera. O sea, lo está haciendo súper espectacular. Como te dije, a Texas los blanqueó. Como visitante es ganador. Y no tanto que es ganador. Es que tiene una efectividad impresionante como visitante. Uno ganado, cero perdido. Y 1.69 de efectividad como visitante. Oye, lo está haciendo muy bien. Muy bien. En abril ganó. Dos ganados, cero perdido. Y 2.96 de efectividad. Demasiado bien. Le están bateando para 245. Versus el equipo de Anaheim. Este año. ¿Verdad? Tiene cero ganado. Uno perdido. Y 10.80 de efectividad. No se asusten. No se asusten. Porque si por algo yo le indiqué. El día ese a Cleveland versus Anaheim. Fue por esto. Porque él. Que él debutó en el 2023. Y en el 2023 a Anaheim. Donde estaba Otani. Donde estaba Traum. Donde estaba todo ese pocotón de estrellas. Él le pichó 7 innings. Y 7 innings. Lo sumé. 14 innings. 4 hits. Te estoy diciendo que estaba Traum. Te estoy diciendo que estaba Otani. Y estaban todas esas estrellas allí. Bueno. Él le pichó 14 innings. 4 hits. 3 carreras. 0 monrón. 0 bases por bola. Y le ponchó a 15. Cuando estaba Otani. Eso fue en el 2023. Por eso yo te indiqué a Cleveland ese día a ganar. Porque tenía dominio de Anaheim. Cleveland está bateando. Mira Cleveland. De los últimos. De los últimos. 10. De los últimos. 11 juegos. Ha ganado 10. Solo ha perdido uno. Y tiene 7 juegos consecutivos ganando. 7 consecutivos. Por eso fue mi fijo. Ayer. Aquí. Para ustedes regalito. Moca con eso. Porque este equipo si está bateando. Está ganando. Y Baibi. Es buen pitcher. Ya te dije. 14 innings. De una carrera. Como Otani. Nos vamos con Soriano. 2 ganados. 4 perdidos. 3.30 de efectividad. 43 ponches. Tiene un win de 1.23. En sus últimos. 23 innings. Lo está haciendo bien. 18 hits. 5 carreras. Un solo monrón. 8 bases por bola. Y ha ponchado a 20. Dejando una efectividad. De 1.90 de efectividad. Como local. No ha ganado en su casa. Mira. Cuando él le ganó. A Clíberna. Fue en la casa de Clíberna. Porque él en su casa. No sabe pichar. 0 ganado. 3 perdidos. 7.07 de efectividad. Así. No puede pichar. La Clíberna como está ahorita. Así no. Clíberna está bateando para 238. Pero siempre hace carreras. Siempre está haciendo carreras. Siempre. Más que todo. Porque recibe base por bola. Y siempre aprovecha las oportunidades. Le das un pelotazo. Aprovecha las oportunidades. Siempre está aprovechando las oportunidades. El equipo de Clíberna. Le están bateando bajito. Para 210. Y en abril. Dejó una mala efectividad. Y no ganó. En ese mes. Te dije que Baile tenía 2 ganados. 0 perdidos. En abril. Con 2.96. Este en abril. 0 ganado. 4 perdidos. 5.49 de efectividad. Versus Clíberna. En su única apertura. Que ha tenido. Como abridor. Le ganó. Que fue este año. 1 ganado. 0 perdido. Y 0.0 de efectividad. Hermanos. Yo me voy a quedar con el equipo de Clíberna. El relevo de Clíberna. Es superior. 0 al relevo de Anaheim. Los piches de Clíberna. Están llegando profundo. Están llegando lejos. Eso le está aprovechando. Lo está aprovechando. El equipo de Clíberna. Con descansar su relevo. Yo me voy a quedar con Clíberna. Mi hermano. El relevo de Anaheim. Está recibiendo palos. Clíberna. Será. El tercer. Veneno para el día de hoy. Sin miedo. Y sin chachera. Y con tremendo dividendo. Qué clase de información. Señores. Aquí no le estamos buscando dividendos altos. No. Los mejores dividendos. Y con número y base. Por eso que siempre estamos acertando. Y cuando acertamos un parlay del veneno. Hermano. Usted es ganador. Usted gana mucho. Mucho. Porque es el bueno dividendo. Y eso. Se respeta. Ay papá. Innovando. El veneno. Deportivo. Nos vamos con. Con el equipo de la NBA. Y Boston. Mira. Yo voy a seguir indicando a Boston. Porque yo veo. Más. Yo veo más equipo a Boston. Que el propio Indiana. Boston tiene buena defensa. Yo te diga. Mira. Si Indiana no aprovechó. Ese primer juego. Que. No peló nada. Y perdió. Como le ganaba al segundo. No podía. Hermano. Ahora da mucho menos puntos. Ahora solamente. En vez de dar 10. 8. Solamente. Está dando 7. Tú le puedes comprar 3 más. Y le puedes. Le puedes colocar 4. Hermano. El equipo de. 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 Verdad. En la casa de. En la. En la temporada regular. Derrotó a Indiana. En esa casa. Le metió 118 puntos. 101. Un juego que. Que. No veían. O sea. Que no era. No era tan importante. Esto sí hermano. Esto va para el campeonato. Y aquí. Van a jugar con el que salga de Dallas. Y. 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 Aquí no hay chachara hermano. Aquí no hay chachara. No. Que. Que esa oportunidad. Que tuvieron la vuelvan a tener con el equipo de Boston. Boston. Será. El cuarto. Veneno. Para el día de hoy. Solamente. Esta vez va a ser mejor. Claro. Porque se va a jugar en Indiana. Pero yo. Vamos a recibir 4 puntos. O. Perdón. Vamos a darle 4 puntos. Está en menos 7. Lo vamos a llevar a menos 4. Boston. Será el cuarto veneno. Para el día de hoy. El de la NHL. Mire hermano. Yo voy a seguir ligando la baja. Porque yo estoy viendo estos juegos. Y estos muchachos se están cuidando. Yo voy a seguir. Mira. Y hoy paga bien la baja en 6.5. Paga muy bien esa baja en 6.5. Hay que aprovecharla. Mira. Con Vancouver. El equipo de Hamilton dio baja. 3 a 2. Otra vez Vancouver. 3 a 2. Otra vez Vancouver. 5 a 1. Terminaron en 6. No se dio la alta. ¿Verdad? Con Vancouver. Que Vancouver era ofensivo. 3 a 2 se dio baja. Con Dallas. 3 a 2 se dio baja. En 2 over time. En 2. O sea. Los 3 tiempos normales. Más 2 over time más. Y terminó 3 a 2. O sea. Se dio baja. Es increíble. ¿Me entiendes? Igualmente con Colorado. Un equipo ofensivo. Y Dallas. 4 a 1 baja. 5 a 1 baja. 2 a 1 baja. Y con Esmoto. 3 a 2 baja. Una baja hermano. Porque se están cuidando. Hoy la baja en 6.5 paga bien. Me quedo con la baja. Porque eso es lo que se está dando. Entre Esmoto y Dallas. Y entre. Entre Ranger y. Y el otro. Este. Florida. Porque es que se están cuidando hermano. Y es. Bueno. Vamos a seguir jugando la baja. Ayer te dije. Son dos equipos que. El 50% y el 50%. No sabes a quién indicar. ¿Verdad? Entonces vamos por la baja. En 6.5. Dallas. Esmoto. La baja. En 6.5. Será mi quinto veneno. Para el día de hoy. ¿Cuál es mi súper especial? Mi súper especial va a ser el equipo de Atlanta. Hoy sí me gusta Atlanta. Ayer me preguntaron. Veneno. Tiene dos días dado súper especial Atlanta. ¿Qué pasó hoy? No me gusta. No me gusta. Perdió. Pero hoy sí me gusta Atlanta. Vamos con todo. Vamos a seguir quitándole el pellejo a Kele. Si hay un equipo. Si hay un equipo. Escuchen bien. En las grandes ligas. Que le ha quitado el pellejo a Kele. Es Atlanta. Ese es el equipo que más duro le ha dado a Kele. ¿Verdad? Antier te dije. Con un piche. Te dije. Ah. Con el piche. Genny. Creo que fue. ¿Verdad? Coño. Cuando viene Genny. Ya perdemos. Así va a decir Kele. Coño. Hoy picho con Atlanta. Hoy pierdo. Porque hasta él mismo lo sabe. Que no sabe pichar a ese equipo. Atlanta. Con buen dividendo. Sin miedo y sin chachara. Hoy sí me gusta. Como súper especial. Este. Es el que vamos a jugar hoy fuerte. Sin miedo y sin chachara. Y así. Te tengo uno en la sucesión. Ya yo voy con ellos. Les dejé un audio explicativo. Bueno muchachos perdimos. Tenemos derecho también a perder. No somos perfectos. Pero ganamos el domingo. Mártel. Miércoles. Jueves. Bueno. Si no es fácil pegar. Cuatro pales consecutivos. Prácticamente. Pales. Sin meter directa. No estoy metiendo directa. No estoy metiendo moroche. No. Pales. De tres equipos. Si. Por ahí los tíster. Los grandes tíster. Entre comillas. Sus logros son menos. Menos cuatrocientos. Menos quinientos. Y da un solo equipo. Uno solo. No dan dos. Uno solo. Tenés que pagarle para un solo equipo. Cuando vas a invertir. Inviertes tres mil. Para ganarte quinientos. Ochocientos. Es veneno no. Atlanta más cien. ¿Te acuerdas no? Atlanta menos ciento veinte. ¿Te acuerdas verdad? Cansa más cien. ¿Te acuerdas verdad? En la suscripción te hablo. Cansa menos. Al otro día. Cansa menos ciento diez. ¿Sí o no? Así. Es que te informa el veneno. Y eso. Se respeta. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Pórtate bien. Y no miras a quien. Bye. Y no miras a quien. Y no miras a quien. Y no miras a quien. ¡Gracias!